Mora, necesito ir al hospital a ver a mi hermana ahora mismo. Lo siento mucho, señorita Elif, pero la señora Kimet dejó órdenes de no dejarla salir de la casa. ¿De dónde sacaste a esa chica? ¿La conoces bien? ¿Podemos confiar en ella? Ya la investigué a fondo. No te preocupes por nada, hijo. ¿Qué es lo que pretendes? Yo no hice nada, la señora... Entonces, ¿por qué aceptaste? Por dinero. Si quieres dinero, no tengo problemas. Pero si tienes otras intenciones, si mi familia sufre en el proceso, tendrás que vêrtelas conmigo. Elif, una parte de mí. Bueno, ahora prepárate porque nos iremos. Señora, lo siento. La señorita Elif se fue. ¿Qué? ¿Dónde te habías metido, muchacha? ¿En qué estabas pensando? Estábamos muy preocupados. Ahora llevas en el vientre algo muy valioso para nosotros. Tú eres la única responsable de cuidarlo. ¿Puedes entenderlo? No lo olvides. Hoy, a las 18, en el 10, el canal uruguayo.